Estuve muy emocionado Estoy muy emocionado de lo que voy a decir Estoy emocionado porque los hombres nos creemos dioses Tenemos autos, internet de las cosas, avances médicos Pero cuando la mujer y el hombre se dispone a subir a las grandes cumbres A ver una laguna esmeralda en un volcán Se regocija en su corazón Porque se da cuenta que lo único que nos corresponde como seres humanos Es cuidar lo que tenemos, agradecer lo que tenemos Esta ha sido una travesía maravillosa Es el comienzo de un nuevo año Que sea un año de paz Que sea un año de respeto Que sea un año de amor Que sea un año en donde podamos mirarnos a los ojos Y pedirnos perdón cuando hay que pedir perdón Que sea un año donde pensemos ¿Cuántos años más vendrán? ¿Cuántos hemos caminado? Y esta divinidad, esta majestuosidad nos acompaña Ha sido muy emocionante este ascenso Ha sido un regalo Ha sido un privilegio Les deseo que en algún momento puedan mirar este video Puedan ver lo que hay acá Lo que hay en la cordillera de los Andes Mis lágrimas se mueven por fuerza de gravedad Pero no nacen en la fuerza de gravedad Nacen en el alma de un hombre extasiado Ante lo que ha podido apreciar Eso es